Hola amigos del canal, vinimos de nuevo al campo, vinimos con Javier, vino de vuelta. Vamos a ver que pasa hoy, hoy va a estar un día hermoso. Vamos a estar haciendo unos tiros, yo estoy con el M16 5.5, ya le puse el scope, vamos a estar grabando los tiros con el teléfono, yo voy a estar tirando con estos balines. Vamos a ver que podemos hacer, Javier trajo su R2. Vamos a probar hoy las puntas y unos pedazos que tengo ahí, vamos a probar a ver que pasa. Así que bueno, vamos a hacer un asado también, y bueno ahí empezamos con los tiros, vamos a ver que podemos hacer. Seca. Acá tengo una paloma, está media tapada, pero bueno vamos a ver si le podemos pegar. Puesto. Puesto. Qué grande el M16. Este tiro va dedicado para mi amigo Mula. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacerle un tirucho, ajá. 50 metros con el M16 en el coco. Tomá, andá a buscarlo, con el M16. ¿Qué me contás papá? En el coco. Bueno, voy a hacerle un tirucho para el amigo Gustavo Almaceda, que creo que en este momento está operando a la bestia. bueno, ahí va el tirito. Abajo. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Vamos. Espero que te guste el tiro Gustavo. Está media tapadita esta, pero le vamos a apuntar ahí al cogote. abajo. Quedó ahí adentro. Vamos a hacerle un tirito a mano alzada. A ver si... Ahí está. Casi. Vamos a hacerle un tirito a una paloma. Está a unos 40 metros. pegó, ¿eh? Pero no cayó. Ahí está. Poeta. Pega el M16 5.5 Abajo Puesta Allá está Bueno amigos vamos a ir dejando el video por acá Hicimos lindos tiros Comimos un buen asado Y como la pasaste Javier Espectacular como siempre Comimos tiramos Completito Salieron lindos tiros Ahí está el amigo Rafa No se asusten No como nadie Saludos para todos Es el que nos deja entrar al campo Y hacer unos buenos tiros Así que bueno amigos Espero que les guste el video Gracias a todos los que se están suscribiendo Ya somos Dos mil Suscriptores En el canal Así que bueno Muchísimas gracias a todos Y bueno espero que les guste el video Hasta la próxima Las máquinas Las máquinas Y bueno Tirazo 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 Martín Bien 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 De 16 Cinco mil In De 17 Gracias.